Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adoré tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Adiós! ¡Adiós! Solo había un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olviden Como voy a yoga ya no te encuentre Y te hará tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adoré tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Eso! ¡Eso! Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adoré tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Adiós! Tanto ayer como hoy desde la radio Te acompañamos todos los días con la mejor música ¡Adiós! 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 ¡Adiós!